¡Adiós! 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 Hoy me pieles, Señor, me quiero ¡La puerta le va a hacer sobrarnos! ¡Adiós! ¡Hele por allá tu padre y madre! Y es que la mujer de amor pasaron Y es que se amaron también las fuerzas Las fuerzas de la tierra cerramos Buscando el balón y jugando a ver Y con las fuerzas de la tierra Buscando el balón y jugando a ver Y con las fuerzas de la tierra cerramos Buscando el balón y jugando a ver Y con las fuerzas de la tierra cerramos Y con las fuerzas de la tierra cerramos